El Gobierno Urbano Quiero que a mi gente le hable a Yelly la más viral Quiero que se suscriban al canal Gobierno Urbano Y le den a la campanita Ven y baila conmigo Aquí somos ProGénero Urbano Aquí estamos Gobierno Urbano Estamos en vivo en la radio y en la televisión En la radio nos escuchas a través de la mega 89.1 en la televisión a través de Swaggle TV Canal 70 y nuestro canal de YouTube El Gobierno Urbano Así que activen todas las notificaciones Nuestro Instagram oficial es Arroba el Gobierno Urbano en Instagram Esa es la que hay Estamos ready ahí ¿Para qué es que tú quieres que ellos le tiren los screenshots Si no están viendo, para que se ganen? Porque yo tengo un saco de vaina Que si la saco aquí en vivo hay problemas Tengo de todo Abrigo, taza Haga esa campaña que después cree que es un bobo De aquí, señores Mis seguidores también pueden participar si están viendo el Gobierno Urbano en YouTube Tírenle un screenshot Y súbanlo a su story Y etiqueten el Gobierno Urbano Para que se puedan ganar nuestros accesorios Sí Personalizados De aquí al 2035 nosotros vamos a comentar Explica qué es lo que es un screenshot Un screenshot Sí Eso es una captura de pantalla Ah, ok O pueden hacer un video también Pueden hacer un video también Sí Ok Implícalo que un video No, no, no ¿Cómo tú estás pidiendo? Aprobar Este criticó y después lo hizo él Yo no lo digo Hay que ser cundida aquí Imagínate Sí Pero hay que entender que lo va a probar Bueno, tenemos ahora aquí una influencer Instagramer TikToker Youtuber Ella es jamón que es y pollo Completa En lo que se llame redes Aquí tenemos a Litchi Berlín Aplauso para ella Yo soy flojo presentando Gracias, gracias Buenas noches a todos A mi público Ustedes Gracias por invitarme Claro, yo te voy a hacer la primera pregunta De una vez Que no me dejaron hacerte Fuera del aire Pero el nombre Berlín Es un nombre muy bonito Es un nombre así Que suena como medio ruso O eslovaco O algo así ¿Es tu nombre real O es un nombre que tú te pusiste artísticamente? Es mi nombre real Mi segundo nombre es Mi madre me lo puso Porque mi papá se llama Berni Y ella Carolina Verde de Berni Lina de Carolina Como una combinación berlina Sí, una combinación Verdad No sé Si tú buscas ese nombre por ahí por Europa Tú vas a encontrar ese nombre Porque tiene como esa connotación así Europea Sí Muy bonito Gracias Aparte de la combinación de nombres que hicieron tus padres ¿Hay alguna otra cosa que tú ya te hayas enterado? Si tú fuiste por ejemplo a un embarazo buscado Si fue un accidente Un accidente de eso que pasa ¿Cómo así? Claro, ella puede investigar sobre su vida Yo investigué sobre la mía Pero si yo subí un accidente y me dicen eso No, eso no es nada Yo fui un accidente Eso no es nada Eso no es nada Yo fui un accidente y eso Estoy aquí como quiera Hay hijos que nacen de la primera noche Cierren este programa ya Por favor Cierren No, pero es que la verdad hay que decirla Queremos saber la parte de ella No, en verdad fue un accidente porque mi mamá tenía 17 años Pero ahí sigo opinando tú Se cayó Tu accidente Ok, como fue Cuéntanos bien Mi mamá tenía 17 años En su primera intimidad me tuvo Así De una vez Ah, tú eres la primerita Sí La primera yo soy Tuve 17 años Pasó su luchita Sí Y ya me contó Pero ahí estamos ¿Qué lucha cogió Ana contigo? Así que ya te contó Ya ella siendo una jovencita 17 años Ni cédula tenía Menos que la tenga de menor Eh Para poder Llevarte el pan de cada día A ti Ella Primero nadie sabía en su casa En la casa donde ella estaba Y mi abuelo O su tía se lo dijo Porque ella se lo dijo a su tía Y mi abuelo le dijo Te me vas ¿Para dónde es el que te preñó? Típico De una vez Mi mamá se fue Pasó su lucha Donde mi abuela Porque tenía que limpiar Hacer de todo Después como Ella se sentía incómoda ¿Para dónde ella se fue? ¿Para dónde ella se fue? Pónde mi abuela Para donde mi papá Ok ¿Se fue a vivir en la casa de tu papá Con la mamá de tu papá? Sí ¿También era joven Y era así adolescente? Sí, tenía 18 años Ok Y después se fue para el campo a vivir Todos los días comía Quiría con huevo Es decir Todos los días ¿En qué campo? Y así Fantino Ok Eso es En la vega Casi Muy bonito que es Fantino Ay sí, me encanta Unos canales que tiene Peligrosos para bañarse En cierta temporada Pero son bien bonitos también Hay que tenerle su respeto A los canales de Fantino Y cómo ella Hacía dinero Para buscarte tu leche Y tu vaina En el campo Así Mi abuela la ayudaba O sea La abuela de ella Mi bisabuela la ayudaba Porque tú sabes Que ella era cosechando Y eso Y así Porque Después que yo nací Ella se fue del campo Y ahí Su madrastra la ayudó Ok, tú no llegaste a la cena En el campo No, yo nací aquí En Santo Domingo Entonces su madrastra La ayudó Le buscaba trabajito Y eso Y ella sobrevivió Después se puso de promotora Y así Y me imagino que por ahí mismo Fue que entró entonces En los medios Y tú sabes que esa cultura Que tenían antes Y que todavía Pasa poco Pero todavía se ve Que los padres Cuando las hijas salen embarazadas Las botan de la casa Claro Seguro esperando Que sea el hombre Que las recoja Pero muchas veces Que es peor Porque incluso ese hombre También es joven No tiene la responsabilidad No tiene la experiencia Pero también Me imagino que la forjó Como madre más fuerte Porque no lo tuvo Todo tan fácil Y tuvo que aprender A luchar por muchas cosas Y te transmitió a ti Pues eso mismo De luchar por las cosas Que tú quieres En la vida, ¿no? Claro, claro Así mismo Ella siempre me deja A los niños De que Tómalo Para que tú no tengas hijos Yo no quiero hijos En verdad ¿Qué edad tú tienes? 17 años ¿Y tú no quieres hijos ahora O no los quieres No, no los quiero Yo no los quiero Ahora Por lo menos ahora Tú sabes No quiero Es que fuerte Yo no los quiero nunca Es verdad Ay no Yo lo amo Y lo adoro Pero tengo que devolverlo A la par de horas Tiene que tener un hijo Un bobo ¿Pero para qué? Sí, tú se lo amas El hombre Uno nace Se reproduce Y muere Oye ahí No, ya que él está hablando ¿De qué tú no lo vas a mantener? Reprodúcete Yo te lo mantengo Ya Yo te lo mantengo Tú la de leche Cada cuatro meses No, yo duré Diez años dando clase Y todo eso niña Lo que yo le enseñé Son mis hijos Todo y ya tan grande Ahí lo mejor del mundo Es enseñar a los niños Yo no puedo Yo no tengo paciencia Tú sabes que la paciencia Tú no tienes que tenerla Cuando tú llegas A dar la clase Tú la cultivas Tú aprendes a tenerla Si tú tienes amor Por los niños Claro está Y es muy lindo Porque tú te das cuenta De que tú le pones Una semilla a ese niño Que se le va a quedar Para siempre Porque seguro tú Recuerdas a tu profesora De cuando tú eras una niña Hay por lo menos uno Que se te quedó en la cabeza De que te marcó Claro Entonces es bien bonito eso Sí A mí me marcó uno Me dio con un borrador ahí Ya tú sabes Por eso yo me dejo crecer los cabellos Ay Lichy En el caso tuyo Que tú viste a tu madre Por ejemplo en televisión Y siempre ligada a los medios Por un momento No te pasaba por la cabeza Y toda la cosa que ella pasaba Que tú la veías Me imagino que Si le pasaba algo malo Tú lo sufrías con ella Eso no te alejó un poco En algún momento de eso Decir yo no Ese mundo yo no lo quiero No En verdad no A mí siempre me ha gustado Esto de las redes Ahora que me quiero alejar Y no puedo Porque ya todo el mundo Me conoce Pero a mí siempre me ha gustado Desde chiquita Yo quería estudiar comunicación Y mi mamá no quiso Porque ella dice Que eso no deja dinero Que mejor busque Otra carrera que me guste Que la comunicación No deja dinero Yo vivo de la comunicación Hace 10 años Ella me dice Que no me entre en eso Y ahora que tú dices eso Eso tiene un concepto Lo que ella explicó Lo que ella le quiso decir mejor Por ejemplo Tú puedes ser una comunicadora Sin haber estudiado Sin estudiarlo Mejor Tú lo puedes ser Y estudiar otra carrera O sea me imagino Que ese era el concepto Que ella te explicaba Puede ser No era que no lo sea Que no sea comunicadora Era que no lo estudie Ella dice que lo cogía De segunda opción Pero que estudie Una carrera mejor Ahora Ok No yo lo digo Yo me siento aludida Por mi hermosa carrera De que me digan Una carrera mejor Porque es muy bonita En verdad Todo depende De la comunicación Que tú te quieras dirigir Tú y yo somos ejemplo Visible que no deja dinero También ella tiene razón Como que no Pero yo tengo Yo he tenido muy buenos trabajos Dentro de la comunicación Porque te iba a decir Que va a depender Del área que tú elijas Porque yo ahora Que estoy trabajando De que comunicación Pero como guionista Y como periodista En verdad A mí me fue muy bien En mis primeros años Comenzando sin experiencia Entonces sí Depende de donde tú La preparación que tú tengas Y cuál sea tu meta Porque si tú quieres ser Una comunicadora De un programa de farándula O si tú quieres ser Una periodista De un programa de investigación Son dos cosas diferentes No porque cuando yo era niña Yo quería ser Igual que mi mamá Así que ella trabajaba En los programas Claro Y presentando Presentando Entonces eso es lo que ella no quería Pero ya no me gusta Esa carrera No me gusta ¿Y qué va a estudiar entonces? Publicidad Ah, muy bien ¿Dibujas? ¿Tienes algún tipo de arte? Ahí estoy Sí Aprendiendo Pero yo quiero más publicidad digital Ajá Eso es lo que quiero Más lo asociado al marketing Que al diseño gráfico Sí Ah, muy bien ¿Y quién te influenció en eso De la publicidad? Porque luego de sacarte el chile aquí De tú ser una comunicadora Y entrate otro chile De una publicista Las redes Eso fue lo que me sacó Ese chile me lo sacó las redes Claro ¿Verdad? Sí Creo que soy mejora en esa área Sí Una de las cosas que a mí siempre me impacta De los influencers jóvenes Es que tú tienes acceso ahora Por ejemplo A manejar dinero A manejar gente Porque hay mucha gente Que se acerca a ti Con muchísimas intenciones Entonces ¿Qué tanto tú tienes el control de eso? ¿Y qué tanto controlan tus padres? Porque a lo mejor Van a llegar a ti propuestas Que no son tan decentes O cosas que no son tan agradables ¿Cómo tú manejas esa parte? Bueno Todo eso lo digo a mi mamá Yo le digo Mami ¿Puedo firmar este contrato? Ella lo manda a su abogada Y me dice No mija Eso no te conviene Tú no vas a ganar Lo mismo que tú ganas en Instagram Aparte Filmando ese contrato Ella te aconseja Y te orienta en eso Ella es mi manager Ella es mi todo La rock manager Vamos a hacer un conteo ¿Cómo estás en las redes sociales? Empecemos con TikTok ¿Cuántos seguidores tienen en TikTok? En TikTok tengo 125 mil Actualmente ahora Exacto Tenía una cuenta de 500 mil Y me la hackearon Ok Le di en conyuca Sí Porque yo usaba Musical.ly antes Y por eso tenía tantos seguidores Ok Pero ahora tengo 122 Creo que 24 En Instagram tengo 377 mil Ah pero bien Y las demás En YouTube no tienes YouTube Ah en YouTube tengo 18 mil Ok Tengo poco en YouTube también Y ya Ok Ok Perfecto ¿Por qué tú crees que la gente te sigue a ti? En el sentido Porque tú tienes muchos seguidores ya Influenciados de tu madre Pero independientemente La gente te sigue a ti por algo Por como me he visto A la gente le encanta Como mi flow Así dicen Tú te viste al final También Por mi canal de YouTube En TikTok Mucha gente de TikTok Que no me seguía en Instagram Me siguen en Instagram ahora Y por eso Claro Y en verdad sí Tú tienes como Te gusta mucho como la moda también A ti ¿Verdad que sí? Porque te veo muy fashionista Con tus estilos Imagino que también tu madre Tuvo mucho que influir en eso Porque ella también tiene Como ese aire Del estilo Y todo eso Aparte de lo que tú haces en TikTok De esto que ya se volvió Antes de eso Y pregúntale Perdón Antes de pasar El segundo bloque De la pregunta Si ella y Ana Como tienen el mismo tamaño Se ponen la misma ropa Sí, sí, sí Pero si tú no puedes Pararte tu turno Para tú le dices Es para no chopear la entrevista Te tu alante Te tu atrás ¿No entiendes? Pero tú estás chopeando la entrevista ¿Dónde estás a ti tú? Que te acababa La entrevista son con concepto Repete la invitada Él me va a dar clase Cuando yo hice mi primera entrevista Tú todavía no sabías Levantar un pantaloncito Gracias a Dios ¿Cuál era la pregunta, Gaudi? Que tú le estás haciendo a él No, pero que me responda La mía primero Mira, espera tu momento No te lleve de él No, espérate Vamos por el régimen Aquí te paro el de edad Yo puse tu mamá De la mamá, de la mamá De la mamá, de la mamá Es por el día de tiempo Tu mamá tiene tres meses aquí Mira, linda Dios mío Así como tú haces lo de las redes Que ya se volvió una carrera para ti ¿Qué otra cosa tú dices Como que te apasiona? Que te gusta hacer No solamente como carrera Sino para pasar tu tiempo Para invertir tu tiempo Maquillista ¿Te gusta mucho el maquillaje? Sí, amo maquillar Cuando yo estoy estresada Eso es lo que hago Maquillar No sé, eso como que me quita El estrés Pongo una musiquita y maquillo Claro que sí Me encanta Ya es tu pregunta banal y vacía Pero ya no tiene sentido la pregunta ¿Cómo que no? Lo más que tú admiras de Ana Carolina Que ella es muy humilde Muy humilde Trabajadora Que no se deja vencer Nunca Eso es lo que más admiro Y qué buena madre ¿Algún problema que ella ha tenido así Personal Que ha llegado a las redes? ¿Te ha molestado? ¿Y cuál ha sido? Sí Sí, muchos Muchas ¿Pero cuál? ¿Cuál en específico? Que ese fue el que más Que te llenó de orio ese ¿De orio? Una palabra de nosotros El que más me molestó fue cuando ¿Cómo que se llama? La pitoniza y ¿Cómo que se llama el otro? Que trabaja con ellos Yo sé de poco de Chime Bueno, de ellos Ah, los dueños del circo Ajá, de los dueños del circo La pitoniza y otros Se estaban burlando de ella Porque ella está gorda Y está recién parida Ah, sí, sí, sí Eso me dolió Porque ellos siempre están Como con ella Como que, ay, Ana Buscándole el labio a mí también Entonces eso como que me picó Porque usted no sabe Cómo está ella en este momento Porque está recién parida Hay mujeres que a veces Le dan depresión postparto O algo Entonces ¿Cómo usted la va a criticar Que está gorda recién parida? Claro Mira, ahora que tú mencionas Ese tema Justo Tiene que ver con la pregunta Que te iba a hacer Y es que tú sabes Que los medios en general Porque ya las redes sociales Son parte de los medios De comunicación Son muy exigentes En muchas cosas Principalmente en el tema Del físico En el tema de cómo Tú te ves y todo eso Tú eres muy joven todavía Quizá no tienes que pensar Tanto en eso Pero Contemplas el hecho De las cirugías O hay algo que tú dices No me gusta esto Y quisiera cambiarlo O tú eres una mujer Que tú dices Yo estoy aquí en los medios Y me quiero tal y como soy Yo en el futuro Sí me quiero hacer Una cirugía Pero por ahora no ¿Qué te quieres hacer? Ahora me gusta mi cuerpo ¿Y qué te quieres hacer? La lipo Y ya ¿La lipo? Ajá Pero tú Tienes tú Tienes una muchacha delgada Y bien Explícame eso ¿Qué te vas a hacer? ¿Te vas a sacar la costilla? No, lo que pasa es que yo estaba gordita Ahora que yo estoy rebajando Porque yo tengo desde octubre en dieta Pero yo estaba muy gordita Pero igual yo creo que tú Yo también Igual hay problema Pero yo creo que tú Que una persona Creo Yo aquí hablando No sé Debería de esperar Como hasta los 21 años Más o menos Después de esa edad Para poder hacerse una Porque tu cuerpo todavía no está desarrollado No, pero yo dije que era un futuro No ahora No, y después tú no sabes Si de aquella tú te vuelves fitness Y después no hace falta Hay que ver ¿No te da miedo? No El tema de pensar Enfrentarte a una mesa De cirugía No No Y la cantadera ¿Vas a cantar? ¿Te gusta la música? No, no me gusta No te gusta nada, no No ¿Por ahora no? No, por ahora no Cuatro meses más tarde A propósito Una firma internacional Contrato millonario en la mesa Y trae tu cargadul Lichi ¿Qué pasó con la carrera artística De Ana? ¿Eso está en proceso todavía? Está en proceso Porque ustedes saben Que ella estaba embarazada Y no quería ni qué cantar Ella estaba muy embarazada Entonces Pero está en proceso Ella va a seguir con su música Ah, ok ¿Y se paró por...? Por el embarazo Por el embarazo En cuanto a las redes En el sentido económico ¿Tú le has sacado mucho beneficio? Sí Yo le he sacado mi beneficio a las redes Gracias a Dios ¿Manejas tú 100% tu dinero? ¿Tú puedes hacer lo que tú quieras con tu dinero? Sí Yo manejo 100% mi dinero ¿Y cuáles son esas cosas que tú puedes hacer ahora que tienes dinero? Así que tú dices Wow, voy a hacer esto ahora que tengo dinero Yo pienso mucho en el futuro Un ejemplo Yo ahora mismo estoy ahorrando para comprarme mi carrito Para poner mi estudio de maquillaje Porque amo eso Tú sabes, en el futuro Una posible Un par de puercos Yo no pienso ¿Y qué? Me voy a buscar esto Para irme de teteo Y gastarlo en una discoteca ¿No? Yo lo pienso Además tú tienes 17 años ¿Qué teteo y qué discoteca? Bueno Una va a su teteo con 17 años ¡Óyelo! Ahí vio el teteo mío con 17 años Ella me parecía a Ana Fregándola Ella soy yo No, pero mi mamá me lleva Porque mi mamá dice que Ella es la que me tiene que enseñar No es más nadie Que ella me tiene que enseñar a beber Que me tiene que enseñar a conocer Para que no me engañen Tiene cierto nivel de sentido Claro Pero es ahora, ¿no? Dice que cuando yo tenía 15 Que ella me llevaba Es ahora como que ella está empezando a sacarme Claro, para que te vayas empapando de un mundo En el que ya tú perteneces realmente Sí, como ella dice Ay, tú vas para 18 en 10 días O sea Tengo que empezarte a sacar Bien, bien Eh Lo más bonito que tú has logrado con todo esto O sea, que tú te sientes bien contigo misma ¿De las redes? Sí Que lo más bonito Mis fans, en verdad Lo más bonito son ellas Eso es lo que tú te disfrutas Sí, yo me disfruto Porque es que cuando me ven en la calle Se vuelven locas Sí, en verdad Y eso me gusta, en verdad ¿Te emociona eso? Te emociona Sí, es muy bonita Yo no sabes de eso Me admiren No sabes lo que se siente Pero sí, es muy bonita la sensación Claro, yo he ido a uno juntos Que a mí que quitarme a los muchachos de arriba Es verdad Pregúntale a Braille Y después Braille diga si así Te toca y te despierta Claro que Te despierta Eh, Lichi Tuviste una relación con un Con un TikToker en un momento Te involucraría de nuevo Con alguien Vamos a decir famoso No ¿Y cuál era ese? ¿Cuál era ese? Para lo que no sabemos Yo no sé si ella quiere que lo mencione No, tú puedes decir No importa Porque dime ¿Cuál era él? ¿Elber Sánchez? Nada, nada Nada de eso No, no, tú digo Estoy preguntando Digan, ¿quién es entonces? Yo comencé a mencionar a nombre Como un desgraciado No, lo que pasa es que Él no es tan de qué ¿No es tan famoso? No No, pero menciónenlo Para que coja a su par de seguidores No sean egoístas Pásenle par de followers ¿Cómo que se llama? ¿Cómo se llama? Pablo Gucci Pablo Gucci Sí Búsquenlo ahí en TikTok Eh, háblanos de eso Que no volvería a involucrarte Con alguien de las redes Es que Cuando uno está con alguien De las redes es difícil Siempre me decían Ay, él está con otro Él está con esto Siempre involucra Siempre involucra a la gente Te ponían rápido Sí, me ponían rápido Entonces mejor Yo tenía a alguien bajo perfil Y tenía una relación bajo perfil Yo no vuelvo a subir O sea, por ahora Una relación a las redes Hasta que yo no sienta que sea Ay, eterno ahí Oye ¿Y cómo tú vas sintiendo? No sé por lo sabía Cuando tengo Con tres meses No Con tres meses de embarazo No, porque Un ejemplo Yo puedo entrarme con una persona ahora Y durar cinco años Y él piensa casarse conmigo Un ejemplo Ahí yo lo voy a subir Se piensa Un futuro conmigo ¿Quién fue que publicó primero? Yo Porque tú eras muy joven Imagino que te ilusionaste ¿Verdad? Pero La razón de Se lo pidieron Vamos a publicar O fue una historia Rápido Lo que pasa es que Mi mamá se lo llevaba a las villas Y una vez En mi cumpleaños Él subía la misma historia que yo Y la gente preguntando Y yo dije Ya vamos a subir eso Porque la gente sabe Ah, estaban vinculando ya Sí Al final ya la gente me hacía preguntas Y yo decía Bueno Y mail o life Y eso Que uno hacía ¿Y por qué se terminó ese noviazgo? ¿Te pegan cuernos? Nada Nada de eso ¿Eh? Nada de eso Problemas personales Los problemitas No hicieron química ¿Cómo es? ¿Qué carácter? ¿Cómo es la vaina? Por los supuestos No, tú dices Hay yo mi incompatibilidad de caracteres Ah, sí Eso fue lo que pasó Eh, y a ti Te ha enamorado el Cherry también Sí ¿Tiene nota de voto ahí? No, el voto Ay, Dios mío Yo creo que tengo una Déjame ver Después vamos a ver si el Cherry tiene una nota ahí El Cherry enamoró a toda la tiktok ¿Qué le? Ay, ay, ay ¡Fue Leo! ¿Qué dijo? Pero fue una que un musicólogo me mandó ver Porque él vio que ya dije algo de una entrevista Ay, el musicólogo lo tiró pa'lante Déjame ver Tú tienes nota de voto también, Gaudi De Cherry No Yo tengo suerte Porque a mí no me enamoran Vamos Yo diré la nota Yo soy un psicólogo Estoy pegado con el corre-corre Habla ahora o caiga para siempre Ay No sé Yo soy un psicólogo Hablo ¿Sabes que? Él estaba enfriándose como el suegro ¿Y esto te ofreció dinero, fue? No Ah, porque te dice ponte pa' lo cuándo No, él le dijo, él le dijo Ahora que yo estoy pegándome Que estoy medio batido Ponte pa' mí Que después de la pegada No hay luz pa' ti Algo así fue que le quiso explicar Sí, más o menos O sea, tú no pasas ¿Te harías caso tú al Cherry? ¿Te lo imaginas como un buen hombre Como ese que tú dices Que a lo mejor después de cinco años Quiera casar contigo No ¿Y por qué tú te ofreías? No, no, no ¿Dónde llora entonces? No, porque la risita de ella Dije, no, 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 no No El hombre perfecto para ti ¿Cómo sería? Honesto Fiel no voy a decir Porque todos los hombres Son infieles No, eso es mentira Ay, sí Es mentira Primero Siempre pica Mira, yo a veces no me quiero ver Como una viejita Pero a veces me tengo que poner En plan viejita Sí Porque en verdad Yo podría ser tu mamá Realmente Y te voy a decir una cosa Tú estás muy joven Para decir eso Y entiendo que sea una percepción Que se venda eso Pero sí existe No los hombres fieles Las personas fieles Claro Ahora dime Como mujeres Todavía estamos vivos Nosotros fieles Yo estoy ser Estamos aquí Por favor, Brailing Ayúdame a ayudarte Yo soy un hombre fiel Ayúdame a ayudarte Yo soy un hombre comprometido Ay, no, no, no Mi mujer está escuchando las radios Déjame yo seguir con ella Oíste Después va a pensar Que tú me has visto con otra mujer Aclara eso No, 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 no Claro, yo nunca te he visto con una mujer No, eso soy yo Que poniendo un poco de Oíste, mi amor Yo soy un hombre fiel Sí existen los hombres fieles Sí existen Claro 100% Que se dedican a ti Lamentablemente Esos pocos hombres fieles A veces se meten con mujeres fieles Yo no sé qué es lo que tiene la vida Que se engaña con la gente Porque pasa Pero yo tengo fe Yo puedo dar fe y testimonio De que De mis relaciones que yo he tenido En verdad Ya han tocado, hombre fieles La mano en el fuego Sí Por lo menos tres De mis relaciones anteriores Que yo sé que nunca me fueron Ya, tú estás hablando fe Y si lo hicieron Fueron perfectos Sígueme diciendo Si lo hicieron Fueron maravillosamente perfectos Mira y era con poderes que lo hacían Es que nadie sabe Nadie sabe Sígueme diciendo El hombre perfecto Pero tú te cierres tan pronto Al tema del amor Y a creer eso Porque yo lo digo Esto parece que es controversia Esto no le va a comer Eso son los diarios No, no, no Y a lo que te clara No se le da comida Porque es que se va a comer Vamos a dejar que se muere de hambre Pero mira algo Yo lo digo Aunque parezca controversial Lo digo realmente Como una especie de consejo Porque Si tú piensas así Desde ahora Que eres tan joven Eso quiere decir Que cuando tú te encuentres A alguien que de verdad Sea infiel Porque te lo puedes encontrar Porque en verdad Ay, pero eso un poco Tú vas a ser capaz De soportar esas cosas Entonces tú Deberías de permitirte amar Con una gente que te ama De verdad Y no soportar Porque simplemente Supuestamente Todos son iguales ¿Entiendes? Si tú piensas así Te vas a cerrar A encontrarte entonces Al hombre que no sea así Y se lo va a contar uno Porque tú vas a pensar Que todo y todo lo hacen No, pero si yo estoy en una relación Obviamente yo no pienso De que así, así Claro Pero Las ocasiones que he visto Gente cercana a mí Que Tú ves que El tigre Te ha entregado El final Y Después le encuentran Algo al final Siempre se sabe Siempre se sabe Algo al final ¿Tú crees que el hombre Pega culo a mando entonces? Hay veces A veces Y eso El hombre El hombre es un pobre Un pobrecito Yo lo siento por el hombre Porque a él se le pegan Todas estas cosas Simplemente porque A veces el hombre Es tan pasional Que le terminan Descubriendo sus infidelidades Pero las mujeres Las mujeres son las peores Ay, sí Porque las mujeres Lo que pasa es que Saben hacer su meneo Yo he visto mujeres Que le llevan el amante De que Mira, ese es un primo mío Y se lo sientan en la mesa Y le dan Le sirven del mal Para toda la comida A ti no te han pegado cuerno Pero tú has pegado Ya lo dijiste todo No, mujer fiel Hasta la muerte Habló Hay como 14 ex míos En este live Del área que más te tiran Los peloteros Los artistas O sea Que más te escriben A ti ¿Cuál es? Los peloteros Los peloteros Pero los peloteros Tienen una fama Con las tiktokers ¿Y qué? Yo no entiendo Están en cacería Y muchos Que tienen hasta 700 mil seguidores Verificados Ni con misericordia Ni con misericordia Ni con misericordia Ni con misericordia Hay que ponerte a aquel lado Te ves buena Con una buena educación Te ves bien O sea, si yo fuera hombre Yo no la vería ella Como con maldad No siento que la vería ella Con esa maldad Entonces como que ¿Qué pasa por la mente De un hombre adulto? Que ha habido tantas mujeres Adultas Adultas más buenas Porque además no van a pensar En tu mamá Y en tu papá O sea, como que Eso se lo pasan por alto ¿Tú no crees que a ti Te respetan más Cuando saben quién es tu madre? ¿O no le importa a ellos eso? No le importa a eso Porque hay peloteros Que le han escrito a mí A mi mamá Al mismo tiempo Dios mío Santo Dios Pero que Con intenciones Con intenciones Clasivas Respondiéndole la historia De que Ay, tú estás buenísima A mí también Lo mío no dice Y ustedes se cuentan lo bien Entonces Sí, nosotras somos mejores amigas ¿Sabes? Entonces nosotros nos enseñamos ¿Tienen esa confianza Tú y tu mamá De hablar de todo tipo de temas De sexualidad Del mundo De todo De todo ¿Y los artistas te respetan? Aparte del cherry Por Por el musicólogo Por lo bueno Sí Me respetan mucho Hay algunos que me han tirado En escrita Y Después que me salquen Y le dan Eliminar el mensaje Y yo, bueno Sí, después que ven Quien tú eres Sí Sí, porque te tiran seguro Porque te ven como influencer No saben quién tú eres Y cuando te Estolquean Dicen Ah, espérate No, aquí no Déjame barrar este mensaje Claro No, y a lo mejor también Aunque tú te veas inocente No te ves como de tu edad Podrías aparentar 19, 20 Y hay algunos hombres Que sí le corren a la menor Aunque hay otros que no Que tienen su Pero hay algunos hombres Que sí Que ¿Te ha pasado a ti Que te ha gustado alguna vez Un hombre adulto Que no se ha querido acercar a ti Por tu ser menor? Que te ha gustado a ti Y que seas tú la que quieras Sí Ay Dios ¿Qué pasó? Esa persona era como cortarte Entonces yo le dejé de hablar Porque dime ¿A qué área pertenecía él? No era ni No, no ¿Para qué área? ¿Puede trabajar en el ayuntamiento todavía? Secretario del síndico Era abogado Pero no era tan mayor Era como 24 años Ah, no es tan mayor Pero como que era Es mayor de edad Él sabe de leyes Sabe que lo traigan Sí, eso se sabe Se sabe todos sus artículos Él sabe lo que pueden atentar en su contra Claro Bueno, aplauso para Lichy Berlina Muchas gracias por venir Y por compartir un poco de tu vida con nosotros Gracias a ustedes por invitarme Dile a tu mamá Ah, vamos a pedirle perdón No, no quiero pedirle perdón Dile a tu mamá Que tiene un compromiso con nosotros Cuando ella esté ready Y se vaya a reintegrar A reintegrar A reintegrar A reintegrar en la música Que tiene un compromiso con nosotros No, pero hay que De mi parte No le pinta perdón Ah, no Yo te voy a poner un corto Le debemos una disculpa a Ana Carolina Porque aquí Eh Nuestra compañera No la voy a mencionar por si acaso No sé si ella quiere que la mencionen o no Pero no la voy a mencionar por si acaso Una compañera que teníamos Chica, no soy yo Ella tenía un segmento de farándula Y le dio canquiña a Ana Carolina Y Ana Carolina vio la vaina Y no quiso venir a la entrevista por eso Con sus razones En ese momento Bueno, Ana Carolina Estamos frías aquí Ya no tenemos eso Estamos open Ya tienes el compromiso aquí, Ana Así que Bendiciones para ti Para la familia Igual para musicólogos Que De nuestra De nuestra familia también Bien Eh En TikTok Eh YouTube Y Instagram Para que la gente te Te sigas Dando seguimiento Ok Mi Instagram Lixi Berlina Con Y L-I-T-Z-I Eh Lixi Berlina 1 en TikTok Y en YouTube Lixi Berlina Bien Cuando te vayas Cuando vayas a lanzar el dembow Entonces Regresa No, no, no Seguimos aquí Gobierno Urbano Aquí somos Projetero Urbano No